Uff, la verdad es que después del video anterior tengo ganas de hacer otra cosa Esa vez me puse bien sentimental y creo que no es tanto mi estilo Podría hablar de algo más tranquilo Ah, ya sé ¿Cómo están mis panas? Hoy vamos a hablar de cómo hacer unas papas rellenas bien deliciosas en el Minecraft Wow, sublime Uff Así que traje un invitado especial, el señor Zomban que nos va a enseñar a... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Eh, pero quería hablar del mensaje que transmitía Shigatsu y... Está bien, está bien, pero déjame ser primero este video de Minecraft, quiero entrar en Elite Craft No, no, espera, con el bate no, no, ah Bueno gente, hoy vamos a hablar de Tsubaki Uno de los personajes más interesantes de Shigatsu, por ser la cosa más tierna de la historia O sea, solo miren esto Así que sin más que decir Esta es la historia de la gorila Espera, espera, espera El otro día me pusieron copyright, así que mejor hago un cover de flauta Todo empieza hace unos 10 años atrás Tsubaki era una pequeña niña que disfrutaba a su niñez jugando con sus amigos Y entre ellos estaba el dios del nuevo mundo, con el corazón más puro de la historia El Papu Watari Y el mejor pianista de la historia, que deja a Mozart y Beethoven como unos niños de jardín apretando notas a lo loco en el teclado Aquí podemos apreciar la encarnación pianista de Tsubaki Ella se pasaba los días jugando sin preocupaciones Bueno, era una niña, tampoco es como si tuviera que cuidar de los niños o algo así Pero el quien sí tenía que cuidar era su hermanito de otra madre, Kosei Aunque más que cuidarlo, se la pasaba gritándole o empujándole al río Ah, en la infancia Aparte de su buena relación con sus amigos, también disfrutaba el tiempo que pasaba con su abuelita Se deja entender que eran muy unidas, haciendo todo tipo de cosas juntas Pero llegó el momento en el que su abuelita tuvo que partir Y ella, inocentemente, se va a buscar un objeto que vio en un videojuego que servía para revivir a los muertos Estuvo buscando por horas hasta que Kosei le dice que vuelvan, ya que sus padres deben estar preocupados por ella De alguna forma, Tsubaki se da cuenta de que su abuelita ya se fue para otro mundo Y se pone a llegar desconsoladamente Por favor, solo mírenla a dormir, ¿no es la cosa más tierna del mundo? En fin, resulta que Kosei quiere tocar el piano, así que van con Watari a verlo Y bueno, ya sabemos qué pasa en esta presentación Parece que todo el mundo se enamora de Kosei aquí No descartaría el viejito ese Aunque Tsubaki no se enamora Hay quien engañó, sí se enamora, pero después De hecho, ahora que me pongo a pensar No hay algo especial que haga que Tsubaki se enamora de Kosei ¿O sí? La cosa es que ella se pone mejor Y sigue viviendo happy jugando con los compas a la mongus Posteriormente, tendría momentos bien bonitos con Kosei Como cuando este se lastima y ella lo lleva cargando a casa O cuando ella se queda toda la tarde haciendo bolitas de barro Aunque al final terminan muriendo En teoría, por esta época muere su padre Aunque no se menciona con claridad lo que pasó Incluso ni siquiera se menciona en el anime Así de relevantes Y las muertes no quedarían aquí Resulta que la madre de Kosei murió de una enfermedad Ya que el padre este nunca está en la casa Ella tiene que acompañarlo para que no esté solo Días después de esa muerte Kosei se presenta aún así a tocar el piano Pero... Deja de tocar en plena presentación Y se pone a llorar Desde ese día, Tsubaki sabría de primera mano la tristeza por la que está pasando Kosei Y querría ayudarlo en todo lo posible para que se mejore Saltamos directamente al inicio del anime A cuando está jugando al béisbol y termina dándole la cabeza al pobre Arima En serio creo que se la pasa la mitad de la serie golpeándolo de alguna forma Un día, una amiga de su clase le dice que Watari está bien guapo y se lo quiere comer entero Así que como es buen afrendo, hace que se conozcan un día Y resulta que esta chica era una violinista que tocaba música clásica Entonces vio la oportunidad perfecta para que Kosei vuelva a ver la presentación de un músico ante el escenario A ver si se anima a tocar el piano de nuevo Después de la presentación Kari le dice a Tsubaki que quiere que Kosei sea su acompañante Así que juntas arman un plan malvado para llenar todos los lugares que vea con la partitura de Introducción a Rondo Caprichoso Oh la la señor francés El día previo a la presentación de Rondo Caprichoso Kari le dice que no está segura si obligarlo a participar Pero ella, emocionada por la idea, le dice que todo bien, todo correcto Y yo que mi... No Entonces Kari le da la primera apuñalada Le pregunta ¿Te gusta Arima... Kun? Tsubaki responde que solo lo ve como un hermano Momento norteño También le dice que no le importa realmente que se ponga a tocar el piano Solo quiere que sea feliz Oh, Tsubaki, eres la mejor persona de la historia Al día siguiente va a robar unas bicicletas y se lleva a Kosei al sitio O sea, acabo de decir que eres buena persona y ya estás por ahí robando bicicletas Por cierto Kosei, no te emociones mucho eh Eso hasta el matrimonio En medio de la presentación se da cuenta de que su chiquibaby está empezando a mirar de una manera un poco diferente a Kaori Pero X La cosa es que Kaori se desmaya después de la presentación Así que van a verla todos juntos Al otro día, mientras jugaban al béisbol A Tsubaki se le escapa una pelota y ya todos están reclamando A ver pibes, tranquilos No lo funen solo por no agarrar bien la pelota De camino a casa, su mejor amiga le habla sobre que siempre empujaba Kosei por el puente Y ella se empieza a comportar algo extraño Lo que levanta la sospecha de su amiga Que por cierto se llama Kashiwai Antes de que pudieran hablar sobre el tema, llega Saito El antiguo capitán del equipo de béisbol que es un año mayor que Tsubaki Y por lo tanto, ya está en preparatoria Kashiwai se va por otro lado y Tsubaki y Saito caminan juntos a casa Resulta que el pibe la estuvo buscando porque le gusta Y quería decirle que salía Y a ella le gustaba antes de la graduación Pero parece que ya no siente lo mismo Así que tarda un poco en responder Hasta que al final Acéptase a su novia Mientras estaba chill comiéndose un helado Se abre la cortina en el cuarto de Kosei Y es Kaori Vestida con la ropa del chiquibaby Obviamente aquí Tsubaki se pone re loca O sea, su chiquibaby anda teniendo cosas indecentes con la flaca de Watari Pero antes de que asesine a Kosei Lo escucha tocar el piano en su habitación Después de dos años Aunque ya era demasiado Se la pasaba tocando en la madrugada Y yo me pregunto ¿En serio Tsubaki soportaba que Kosei se la pasara todo el día tocando? Corrible debe ser tener un vecino así Por eso le dice a Kaori que cree que le está exigiendo mucho Pero ella le dice que Es como nosotros los músicos Tocamos bien chingón Entonces Tsubaki empieza a creer que está cada vez más lejos de Kosei Y con un cúmulo de pensamientos nublados Acepta la propuesta de Saito Días después Tiene el partido de béisbol más importante del año En el que se distrae porque ve a Kaori junto a Kosei Y termina perdiendo Regresando a casa Se encuentra con Kosei Que le da una patadita en la pierna Y ella grita como si se hubiera muerto alguien Resulta que solo él se dio cuenta de que se había lastimado la pierna Y que ella lo estaba intentando ocultar Entonces la lleva cargando hasta casa Como alguna vez Hizo Tsubaki con él cuando eran niños Esta es de las escenas más bonitas del anime No puedo con ella A todo esto Alguien me dice por qué A1 cambió el color de cabello de Tsubaki O sea En esta portada se le ve claramente con el cabello y ojos azules Pero en el anime tiene el cabello y ojos marrones Incluso Arakawa cambió el color en el spin-off de Koda O sea no me molesta para nada el cambio De hecho me gusta más como la dibujaron en el anime Pero me da curiosidad Si alguien sabe hágamelo saber en los comentarios porfa Bueno continuemos Más adelante Kosei tiene dos presentaciones más Y lo más relevante que hace Tsubaki es decir esta frase Brutal con Chesumari Luego cuando está hablando con Kashiwagi sobre el senpai Este le saca el tema de Kosei de nuevo Diciendo que en realidad no es su hermano Y que está ocultando sus verdaderos sentimientos A lo que Tsubaki niega rotundamente Que chua le va a gustar ese hueón O sea el senpai está más bueno Pero Kashiwagi tenía un plan B para hacerla reaccionar Kosei andaba buscando a Tsubaki Porque Kashiwagi le dijo que estaba en problemas Entonces después de aclarar el asunto Empieza una cálida charla bajo la luna Caminando descalzos en la playa Pero todo es interrumpido cuando Kosei le dice Que va a irse a la extranjera a estudiar música Y hacerse un profesional Tsubaki no puede contener las lágrimas La música lo está llevando lejos de ella otra vez Siempre pensó que estaría junto a ella Pero no se dio cuenta que el camino que él tomó Es completamente diferente al de ella Que tienen que separarse Y es aquí cuando Tsubaki se da cuenta De que está enamorada de él O no Pero mientras ella tenía un amasijo de pensamientos Su senpai Saito termina con ella De la forma más bonita posible la verdad Trató de no herir sus sentimientos Por suerte el chiquibaby la consuela Aunque no llega nada más Más adelante no hay ningún otro avance en su relación Ella solo se la pasa dándole ánimos Para que le vaya bien en su competencia Donde sí hay avance Es en esta precisa escena que vamos a relatar a continuación Pues Iba a Kosei a ver a Kaori Pero decide no ir porque Watari ya está yendo Entonces Pakasa junto a Tsubaki Que pasaba por ahí también De un momento a otro empieza a llover Lo que los obliga a esconderse de la lluvia Mientras tomaban una limonada Tsubaki le saca en cara que no quiere ver a Kaori con Watari Porque está celoso de él Y que realmente está enamorado de ella Y Kosei responde que sí Le gusta a Watari Le gusta a Watari Kosei responde que sí Le gusta a Kaori Y Tsubaki le dice que no sea vaca Que ella le gusta a Watari Y que nunca se fijaría en él No puede competir contra él La única persona que se enamoraría de él Sería ella Oh my god Tsubaki No tengo palabras sinceramente Qué mujer Así sí Poniendo en claro que no estás pintada Que Kaori no es la única en el mundo Tsubaki te amo Y hasta aquí todo estaba saliendo bien Parece que había logrado dar un gran paso Pero no contaba con que a los pocos días Se entregarían de que Kaori está en cuidados intensivos Y que está muy grave En esta situación Tsubaki no puede hacer nada Lo único que puede hacer es decirle a Hiroko Que trate de subirle los ánimos a Kosei Y bueno No sabemos si después de eso Terminaron estando juntos o no Pero este es el final de la historia de Tsubaki Como pudieron ver Tsubaki es un personaje que me encanta Más que ser súper tierna y muy buena persona El desarrollo que tuvo fue genial Le acompañó muy bien a la historia del anime Tal vez no tuvo una historia súper profunda o compleja Pero fue una muy buena historia Una historia más realista Con la que te puedes identificar fácilmente Y que es muy conmovedora Creo que estuvo muy bien llevada Y como dije antes Acompaña muy bien la trama principal De hecho La historia está tan bien posicionada en la trama Que funciona independientemente Y hace que veas a Tsubaki como otra protagonista Que lo digo desde ya La mayoría solo menciona a Kosei y Kaori Cuando hablan de los protagonistas de Shigatsu Pero para mí Los protagonistas son el cuarteto de amigos Ya que cada uno de ellos lleva su propia historia Bueno Tal vez Watari flojea en este aspecto Pero a mí me gusta verlo como el leorio de Hunter x Hunter En el que su papel no es tan protagónico Pero sigue siendo una parte importante de la obra Y sin él Las cosas serían distintas Igual Watari me parece lo suficientemente relevante en la trama Para considerarlo un protagonista más Aunque está rozando el límite Pero volviendo a Tsubaki Me parece que es un personaje excelente A la que podemos considerar La waifu de Shigatsu wa Kimonos Y eso es todo chavales Si les gustó este formato de video Un poco más casual Con más comedia Vámalos a ver en los comentarios Y si les gusta que me ponga sentimental Ya vendrán más adelante La historia de Kosei y la de Kaori Así que si no quieres perder De esos próximos videos Suscríbete Y activa la campanita-chan Eso fue todo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!